Hoy, tenemos la fortuna de que México haya sido seleccionado por ustedes para la cumbre del Consejo Internacional del Centro Palermo. Se trata de una gran oportunidad para que los directivos de los medios de comunicación más influyentes e innovadores del mundo conozcan más sobre nuestro extraordinario país. Tener aquí en México a los líderes de estas compañías de medios de comunicación y televisoras de todo el mundo, que vean lo que es México, que vean la grandeza de este país, es muy importante para todos nosotros. Creo que ahora más que siempre es importante escuchar todas nuestras voces en el mundo. Nosotros en comunicaciones podemos usar nuestras comunicaciones para lo bueno, para transmitir amor, para transmitir mensajes y para cambiar la cultura. En la medida en que más personas conozcan mejor a México y a su gente, podrán entender que los mexicanos somos más que vecinos, somos socios, somos aliados y somos amigos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina